Música Moris Mookit, laos atu desisti, ma ibe resisti iha frazilidadi. Nguutaba oin, atu hiatambuat kmok, ida nbe makmehi iha tempon haruk. Ida ne, mak liafuan, nbe bele descreve, ba domingus da Costa Martins, nbe he la iha, u mak kiikida, iha lalatek hum, la kfuik, suku bekora, munisipi dilinean. Nantes raigun mutin, hulani karun, mamukrua, u dilawaleu dili, usi oras, nantes dili wansida, matapisu, no filabauma, iya temputu kuida, lo kraik. Dili, sida dilusu, u edifisi wandar, motor, kareta, sentru komersial, mebe buat mokit, barak, helik iha nikoto, no realidade ida, mak domingus da Costa Martins, hasoro dadame. Rom, jose bekora, aintara claran, tofa rol, nak filas, say fati'n servvizo, bani jiha, basa, netenki baliseira, hodgi lilata mamuk, akua mamuk, no pisi saokata, hodgi enses sa occurura, nbe nijhoulan, hele akivas, hodgi bahalibur, iha ni huma, y aclarar. En la barra, tenemos cerveza, la agua no se siente el sabor. En la barra, la masa mamá no está en la lata en la hielisera, en el balón y en el ron. En la barra, tenemos la barra para el domingo de la Costa Martins. También tenemos la barra de los dólares para la familia de Tután Moris. En la barra de la familia. La barra de la familia de Tután Moris. En la barra de la familia de Tután Moris. 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 La barra de la familia de Tután Moris.